Estamos con Martín de la Serna, productor agropecuario, autoconvocado, para recordar una fecha importante y que marcó, me parece, un antes y un después para lo que es la historia del campo, 11 años de la 125. Sí, en realidad era 125, más llamada 125 en realidad, porque 125 fue un código aduanero de un gobierno militar aplicado en democracia, con lo cual nosotros nos opusimos tajantemente porque iba a llegar prácticamente al 70% de la confiscación de la que nosotros producíamos. En realidad nosotros no ganamos en su momento sino que ganó la democracia, se le ganó la democracia en el Congreso de la Nación donde estuvimos ahí con una carpa de autoconvocados, hablando con diputados, con senadores, hablando de la necesidad de derogar esa resolución que era un gobierno militar y que era confiscatorio y que era persecución, teníamos una persecución, sufrimos una persecución en democracia terrorífica con insultos gratuitos por cadena nacional permanentemente, nos quisieron ver de rodillas y nos perjudicaron, mejor dicho, perjudicaron al país porque perdimos los mercados internacionales a favor de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia que incluso hoy exporta más que nosotros. Entonces no podíamos permitir que se nos falte el respeto de esa manera, muchos quedaron en el camino, muchos perdieron absolutamente todo, muchos se suicidaron porque la cosa fue muy muy clara, fue una persecución muy muy grande que sufrimos, en mi caso a mí me quemaron dos veces el campo, pero lo mío fue chiquito, a muchos tuvieron que pegarse un tiro en la cabeza porque no les quedó nada de nada, entonces que los perseguían con la AFIP, los insultaban, los terratenientes, la mano en coche, en un Congreso de la Nación que prácticamente no funcionó durante 12 años, porque si funcionar significa que una persona, un señor o una señora diga voten esto y si no, no sale, eso no es democracia. Entonces durante 12 años estuve ahí permanentemente, nosotros fuimos conformados una comisión a Don Oren, que vamos a todas las comisiones de agricultura y ganadería de ambas cámaras, a decir lo nuestro y a dar nuestra opinión. El conflicto se mantuvo por varias semanas, se llegó a la votación, ustedes siempre pensaban, eran optimistas de que la votación iba a resultar, en este caso, en contra finalmente de esa ley, o en algún momento se resignaron y creían que la cuestión no se iba a dar como ustedes pensaban. Bueno, en realidad pensábamos que tenía que salir favorable, tuvimos 800.000 personas en Palermo, tuvimos 400.000 personas en Rosario, de las cuales más de un 40% no tenía una maceta, defendían, no querían más falta de respeto, no querían más insultos por cadena nacional y salieron por eso, vuelvo a repetir, ganó la democracia, empezó a funcionar la democracia, entonces la gente salió a la calle, salió a la calle por un hartazgo, salió a la calle por un hartazgo, pero a nosotros nos estaban hundiendo, que incluso hasta el día de hoy nos cuesta levantar cabezas, además tuvimos secas, además tuvimos inundaciones, además tuvimos sobrellovido mojado, pero pusimos el pecho de la bala porque nos quisieron ver de rodillas, y nos dijeron públicamente que nos iban a poner de rodillas, y gracias a Dios y a la fuerza de mucha gente no nos lograron. Por ahí la figura de Julio Cobos, que fue la persona que tuvo que desempatar, quedó en el centro de la escena, ¿qué representa la figura de Cobos para los productores? Bueno, la figura de Cobos representa muchísimo, fue justamente la persona que deserogó, vuelvo a repetir, un código aduanero de un gobierno militar aplicado en democracia, no es menor, entonces significó muchísimo, y a Julio Cobos estuvo una semana para llegar a Mendoza, porque lo paraban todos los pueblos, le sacaron la custodia, le cortaron la luz, le cortaron el gas, le cortaron el teléfono, lo fuimos a buscar al despacho, no lo dejaban bajar, o sea, la cuestión no fue fácil, estábamos en la puerta del Congreso y no dejaban entrar los senadores a votar, no lo dejaban entrar, había patota de afuera, de la cámpora, y qué sé yo, y bueno, los paramos y luchamos a las trompadas en algunos casos, y entraron y votaron lo que tenían que votar, que era defender la democracia. A 11 años de esto, de esta gesta, como muchos lo llaman, ¿cómo está el sector hoy con el nuevo gobierno, con algunas medidas, como por ejemplo la aplicación de retenciones, un anuncio que hizo el presidente el año pasado, ¿cómo está hoy la relación del campo con el actual gobierno y cómo está la situación? No es la panacea, ni mucho menos, tenemos muchos problemas, no solamente retenciones, sino del aumento de peajes, el aumento del gasoil, el aumento de la NAFTA, el aumento de muchísimas cosas, de impuestos nacionales, provinciales y municipales, por lo cual se hace muy difícil, porque vos estás enterrando algo que no sabes cómo te va a ir, y primariamente tienes que poner la plata para saber cómo te va. Pero bueno, hemos tenido inundaciones, hemos tenido secas, hemos tenido piedras, y hay que bancárselar. Está bien, alguno me dirá, no es culpa del gobierno. Sí, está bien, no es culpa del gobierno, pero muchos países en el mundo subsidian al agro y acá lo combaten. Entonces, son cosas que se deben revertir en forma urgente. Se los hemos dicho, tenemos varios diputados de agrodiputados, tenemos diputados de senadores, también agrosenadores, pero en la Comisión de Agricultura y Ganadería de ambas cámaras, nos cuesta un Perú poder entender que suscitan cosas que no debían subsistir. Pero bueno, como por ejemplo, ocupación de campos, ocupación de terrenos y de cosas, que ya tendría que salir una ley por la cual se respete la propiedad privada. Lo tuyo es mío, lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío. O sea, acá pareciera que es al revés. Lo que hacen, lo que no pueden hacer en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, etc., lo hacen acá. Bueno, su país no lo puede hacer, que no lo hagan acá. Es otro concepto, otra forma de vida. Martín, muchas gracias. A ustedes.